A veces en el polo norte Cuando no encanta La vida puede ser una verdadera carga Especialmente para Norm Qué tan bueno es un oso que ni siquiera sabe cazar Oye, ¿por qué no tomas una foto? Va a durar más Pero cuando su hogar se ve amenazado Los humanos están invadiendo nuestra tierra Que vengan los ganadores, no me asustan Me encanta, quiero uno Finalmente descubre Los humanos se están mudando aquí, miren, de Florida ¿Cuál es su propósito en la vida? Ve a esa ciudad, Norm, y diles que no se muden aquí Pero necesito soldados en tierra Saltando, chicos Quiere que lo pises para probar lo fuerte que eres Espera un momento ¡Es invencible! Próximamente Realmente nos espera mucho trabajo ¿Qué hace un oso como yo en una ciudad como esta? Ese disfraz es exquisito Incluso hueles como un oso polar ¿Debo tomarlo como un cumplido? Cuando es hora de brillar Voy a ser rico cuando venda el Ártico ¿Habrá apartamentos? ¿Centros comerciales? ¡Es mi hogar! Llama a mi abogado Registraremos ese rugido para que sea un nuevo ringtone ¿Por qué ser normal? Hay que hallar cómo detenerlo Alguien viene y actúe natural No tan natural ¿Cuándo puedes ser, Norm? Tenemos que comenzarlos Y tenlo de idea Bailarines Demostrémosles quiénes son en verdad Damas y caballeros ¡Norm el oso del norte! ¡Chicos, cuidado! Un momento No llaman a esta ciudad la jungla de cemento por nada Norm y los invencibles La cena está servida ¿Qué? Tengo huesos grandes ¡Norm el oso del norte! Lo jego